Y esto va para ti mi amor, con muchísimo cariño Sabateo, 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 sabateo Viajé en el chanda, salud Con mi bus, camión, llévame corriendo que a mi tierra voy Tengo mi platita, voy a divertirme Ya verán quién soy Tengo mi platita, voy a divertirme Ya verán quién soy A veces quisiera irme ya volando, subiré el camión Así como vine corriendo, empujando como un malumión Así como vine corriendo, empujando como un malumión Con mi bus, camión, llévame corriendo que a mi tierra voy Tengo mi platita, voy a divertirme Y a verán quién soy Tengo mi platita, voy a divertirme Y a verán quién soy A veces quisiera irme ya volando, subiré el camión Así como vine corriendo, empujando como un malumión Así como vine corriendo, empujando como un malumión Y otra pareja Y otra pareja Juancito Ramos Y todos le bailamos Todos le bailamos, todos, todos Le bailamos, le bailamos, le gozamos, le gozamos Eso Sirenita, 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 de la mar encantadora Quisiera estar a tu lado y navegar en tus olas Y navegar en tus olas Ayer te vi muy contenta Ahora te veo muy triste Sirenita, encantadora Qué pesadilla tuviste Qué pesadilla tuviste Para toda una chica sotera Cuerpo de sirena Abrazando a mi y media A sus sabonitas ellas La familia Cotrina Arriba, 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 arriba Eso, eso, eso Báilalo, gózalo Sirenita, sirenita, de la mar encantadora Quisiera estar a tu lado y navegar en tus olas Y navegar en tus olas Ayer te vi muy contenta Ahora te veo muy triste Sirenita, encantadora Qué pesadilla tuviste Qué pesadilla tuviste Y el saludo muy cordial para Para chamo de Trujillo ¿Dónde está chamo de Trujillo? Un saludo para ti Para la genera Atlético Cajamarca Para chamo La genera Atlético Cajamarca Felicidades, felicidades Le cantamos Si tú fueras palomita Yo volaría a tu nido Si tú fueras palomita Yo volaría a tu nido Y dormir abrigaditos contigo, contigo Y dormir abrigaditos contigo, contigo Mirando como te has puesto Casi me tienes enferma Mirando como te has puesto Casi me tienes enferma Llorando en tu malaida No duermo, no duermo Pensando en tu malaida No duermo, no duermo Si tú fueras palomita Yo volaría a tu nido Si tú fueras palomita Yo volaría a tu nido Y dormir abrigaditos contigo, contigo Y dormir abrigaditos contigo, contigo Mirando como te has puesto Casi me tienes enferma Casi me tienes enferma Pensando en tu malaida No duermo, no duermo Pensando en tu malaida No duermo, no duermo Que viva la gente del pueblo Vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo Y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar de alegría Vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo Y mañana todo el día Eso Que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo Y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo Y mañana todo el día Es por juvenil y chanta ¡Qué bonito! ¡Zapatatito! 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 ¡Zagúe! 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 ¡Dale salón! ¡Dale con la cerveza en la mano! Y para el ingeniero civil ¡Dale! ¡Ispe!